Gente eso me afecta Cuando me hablan de los colaboradores Cuando trato de hacer las cosas bien Y me joden Puta me afecta Eso si me afecta ¿Qué chucha crees? Que el tío de apuesta total me regala códigos así nomás Ni siquiera tengo su logo Tengo que comprar De verdad Yo me harto Yo me meto un cabezazo contra el teclado Concha su madre Si se van a volver colaboradores Háganlo con la intención De que están apoyando a su streamer Que les gusta Publicidad nomás son los códigos Los códigos pejente Son publicidad Por eso me los regalan pejil Ni modo que puta que me esté cachando el tío Y que a cambio de mi ano Me da código Papi te sigo Te agrego Te sigo Te sigo Si no trabajas con el tío de apuesta total Un saludo Pene Si no trabajara con el tío de apuesta total No podría dar códigos Te grito en mi poquito Brian Aloraico Dejo 30 estrellitas Hola Soclun Ya me han ¿Cómo estás Rodríguez? Deje de ser colaborador Porque siempre te hiciste al huevón Con mis arcanos Que nunca me diste Siempre te escribí Y nunca me respondías Las pruebas están en el chat A ver muéstranos ¿O tienes miedo a? Seguro te harás al tonto Y no me gustarás Leando Christian Solo diré que Macarius trata mejor a sus viewers que a sus colaboradores Ya no eres humilde Y lo que más da más cólera es que nunca me mandaste el saludo de la llane Todo está en el chat Estafador de MRD A ver vamos a revisar A ver Vamos a revisar Que dice Son 1200 colaboradores por 8 soles Son Oye esta gente no entiende Concha su madre Tengo que explicar con manzanas Huevón Huey concha su madre ¿No entiendes que a mí me dan 5 china por colaborador? Y todo prácticamente se los doy en premios concha su madre ¿Qué chucha crees? Que el tío de apuesta total huevón Me regala códigos así nomás? Ni siquiera tengo su logo huevón Tengo que comprar Pe concha su madre Aquí esta gente es la cabada huevón De verdad huevón Yo me harto huevón Yo me harto huevón Yo me meto un cabezazo contra el teclado concha su madre huevón Yo me meto un cabezazo huevón No se hagan colaboradores Gente si no creen que Si no creen gente Ya no se hagan colaboradores huevón No se hagan colaboradores ¿Qué es lo que pierde? No se pierde nada El pozo sube y baja Sube o baja papi Es así huevón Si conseguimos más colaboradores El peso sube Si hay menos El pozo baja Pero lo que yo me agarro Es prácticamente nada Por eso Haga o no haya colaboradores Es lo de menos Es por algo Por algo Puta yo me corto Yo me meto un cabezazo concha su madre Como una vez dijo Oronplay No Como una vez dijo Este Pilling Chuyoy ¿Qué dice ahí? Colaborar ¿Qué significa colaborar? Colaborar O ahí dice Pagas un servicio Pagas algo No papi Si se van a volver colaboradores Háganlo con la intención De que Están apoyando A su streamer Que les gusta Huevón No le van exigiendo algo Si el streamer da beneficios Es porque Quiere a su comunidad Huevón Porque han visto Por ejemplo Lolito No tiene Le llaman No hay colaboradores No tiene colaboradores Puta En 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 Puta Streamers grandes Como Ari Game Pucha Que te dan beneficio Huevón Puta Un saludo Creo huevón Una más Oh no Papi muchas gracias Mar Huevón Puta que Una sacudida de chichis Huevón Con eso estás feliz Huevón Yo no te puedo Una sacudida de chalo Rico en mi potito Nelson Soplin Aguirre Dejo treinta estrellitas OSTV No cuivas Estar dos horas Con razones Tan cute Atrasan con la llane Ayer la vi En una pollería Acompañada XD Oh no Uy uy Que rico en mi potito John M. Diego Dejo treinta estrellitas Muchas Tranquilo papi No te pongas chupias Y son esos concha De sumares Malagradecidos Te queremos Macarius Oh no Es así de mi rey No Uy uy que rico En mi potito Luis Salinas Dejo treinta estrellitas Ya papi No hagas hígado Esos son unos que hay que richar Tírate un 4K Cara con sombrero De vaquero Con qué ganas me meto 4K Cara con sombrero De vaquero Cuando me tiran de eso Con qué ganas me meto Un 4K Cuando me tiran de eso Gente Eso me afecta Cuando me hablan De los colaboradores Cuando trato de hacer Las cosas bien Y me joden Puta Me afecta Eso si me afecta Golfo Buenas tardes Ayer realizaste una encuesta Preguntando Que deseábamos Los colaborachos Y la mayoría Quiere más códigos Aunque eso implique Una reducción De dinero sorteado ¿Has considerado Esa idea? Es que gente Yo les voy a decir Una cosa Mira No habrá problemas Hoy De mi ¿Qué es lo que está pasando? De que mira Si un colaborador Me pide O por ejemplo Ya Puede echar Pero mira Los códigos Que son 10 lucas Es dinero real Aunque la gente Saca putas A 800 lucas ¿Qué pasa? De que El tío de apuesta Total Eso le baja ¿En qué lo beneficia? En que la gente Si una vez ha ganado Pues La gente se queda Para seguir jugando Y a veces ganan Sigan ganando O pierden Lo que han ganado Pero luego se va a caer Papi no le hagas caso A esos chupachaldas Un 4K Para los fieles Puede ser Yo compro más O sea Mira El código que yo Lo compro No les voy a decir Cuánto me sale Pero si sale carito Voy a tratar Si quieren Si quieren los Collabs Ya no hacemos Ya no hago Sorteos de plata Y les doy Dos códigos Les doy Dos códigos Voy a Voy a conversarlo Con el tío Es que sale caro Pues solo multiplica 1000 Por 10 lucas ¿De dónde Chucha voy a sacar eso? Lo que pasa Es como el tío Es mi causa Me hace la banda Más ahora Como el tío Está un poco Así como que Paltas Por ahora Lo del Lo Como Hasta que saquemos El permiso De verdad O sea La gente Quiere que encima Dos Muy poquito Dice ¿Qué quieren gente? Que les dé Tres O sea Tú pagas Ocho soles Y yo te doy Treinta soles ¿Por qué ¿Por qué eres así Compadre? Oh no ¿Por qué son así? O sea Tú me das Ocho lucas Y yo quiero que lo transforme En treinta Estrellitas X, T, X, T, X, D No pues Esas Ya son huevas Tú me das Ocho lucas Y tú Prácticamente Tú me pides Ocho lucas Tú me das Ocho lucas Y quieres que te la transforme En veinte lucas No gente Está difícil Puta Si fuera mago Puta Yo lo hago así ¡Pah! Pero no Pejente Eso está muy difícil Es que Los códigos Son tabas Que me hacen Tabas Pejente Tengo que ser Tengo que ser Tabas Publicidad Nomás son los códigos Los códigos Pejente Son publicidad Por eso me los regalan Pejil Ni modo que Puta Que me esté cachando El tío Y que Y que a cambio De mi ano Me da códigos Pero eso obviamente Que es publicidad Pejilberto ¿Qué hice? Ahí atabas Jeje La gente te ha hecho lucas Y quieren que le devuelvan Treinta Ni la bolsa De valores Mano Codigallo Buti ¿Qué? Chucha ¿Qué es esta hueva Concha sumada? La llanecita Ha subido Una historia A su Instagram Ahora vamos a entrar A la Instagram Gente Para que vean ¿Qué es la llanecita? ¿Qué es la llanecita? ¿Qué es la llanecita?